Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Illusion of Time. No sé dónde estoy. Ah, sí, 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 vale, era este sitio que había que subir y bajar los niveles del agua. Vale, 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 y me faltaba, me faltaba, ya he conseguido la estatua, ah, era que no he conseguido matar a los enemigos que eran los vampiros, ya me acuerdo, bueno, ha pasado la semana y ya se me ha ido completamente, y lo malo es que espera, ¿se va por aquí a los vampiros? No, pero creo que me ha salido MU por ser la primera vez del día que he cambiado de pantalla. No tengo una sola hierba, pues qué bien, así me va a mí en la vida. Ay, yo iba a intentar llegar como Shadow, que no sé si es posible, creo que no. ¿Era por aquí, los vampiros? Sí. No. No, no, por aquí tenía que hablar para otra cosa. O sí. Era después de esto que se abrió otra puerta para arriba, yo creo. El buen line scrolling. A ver si ya está abierta, vale. Nada de equipado, y tapó otro ataque ahora. Ahora sí, vale. Y encima tiene tiempo esto, vale, pues nada. Es que les veo, bueno. Ah, bueno, viendo la barra de ahí no les veo tan mal, eh, la vida que les voy quitando. Enseguida me carga uno, eh, sin deprisa. Vale. No, yo llevo yo poca vida para esto, con unas hierbecitas no me hubiera ido tan mal. Vale, no sé qué me ha dicho al morir, pero se ha muerto. Y ahora tengo muy poca vida, pero ya me queda solo uno. Oye, tú. Deja de irme que si no, no te mato. Bueno. El tiempo a lo mejor me daría, lo que no me da es la vida. Este o un toque. Y lo bueno es que lo esquivo con este. Guau, no sé cómo le esquivo tantas cosas, pero por ahí anda la cosa, no voy tan mal. No, aquí no, hombre, que me dejas la mitad, no, 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 no. Con la mitad de vida ya sí que no llevo. No me vuelven a contar el rollo ya al entrar. Pues es que hay que aprovechar mucho los frames de vulnerabilidad que te dan ciertos movimientos. Bueno, ya, si les puedo estar enjalomando a los dos hostias, pues ni te cuento. Uy, esa hostia me ha hecho muchísimo daño. Llego al otro también con dos de vida. No. Uf, qué mal se me está dando esta vez. Bueno, pues nada, estamos a toque. Ya está, no, muy mal. Es que esa es la que me da muchísima hostia. Esa bola roja es la que no me puedo permitir que me dé. Es que me, 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 me pegan. Ya ves, me han matado ahora sin que haya matado ni a uno de los dos. Corre con los brazos muy para atrás, ¿eh? Cuando va corriendo, corriendo. No, 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 no me han pillado con la roja, me han pillado con el... No, 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 no ahora los tengo a los dos a medias no, esa no, esa no, esa no vale al final son muy parecidos lo que pasa es que uno tira bolas de fuego y otro de hielo pero no justo me he ido hacia donde iba la bola me cago en la leche ¿cuál es mi otra habilidad? saikodash y saikosliding esto de cargo no lo probamos vale, vale no, 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 no no, 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 no no, 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 no es que si no me pilla uno me pilla otro no puedo estar haciendo slides todo el rato no, 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 quita de ahí ya la pariza que me ha llevado para nada bueno, pues nada, ya estoy muerto ni media vida he quitado a uno, osea un cuarto de jefe que mal estoy jugando peor es que les estoy dejando con mi masacre se me ha dado un poquillo mejor después, pero es que empieza muy mal no, me dio no me fijo ahora cuanta vida le ha quedado ahí pero bueno, hemos vuelto a matar a uno, a la muchacha vale, me he rendido lo he mirado y en cuanto he visto un gameplay he visto que lo estaban haciendo con Freeman entonces tiene que haber una forma de cambiar a Freeman y poder venir hasta aquí entonces tenemos que encontrar la forma de llegar hasta aquí por otro lado transformados en Freeman, vamos a ver que yo ya no me acuerdo donde había más puertas de estas aquí hay una que es de la que acabo de salir, habrá que ir a otra a otra habitación, por ejemplo por aquí a donde vamos aquí no hay pero esta es de las primeras, no? a ver aquí hay una por abajo, vale, vamos a intentar a ver si es esta se me ha ido del mapa a lo mismo está mucho más a la izquierda vale, ahora está arriba pero me salgo de la pantalla bueno no, esto no me lleva a esto donde yo quiero no había por aquí más caminos no más que esto aquí está esta me transforma esta me transforma ahora me las tengo que apañar para llegar hasta donde estaba pero por algún sitio que no sean usando las trabas esas del suelo a lo mejor es donde toda la vuelta por aquí abajo no lo sé es en esta pero yo creo que no se llega por aquí o sea, por aquí es por donde me he metido vale desde aquí no podría entrar porque si yo puedo bajar por aquí pero no puedo atravesar esto es que el mapa no es mapa de verdad solo te dice posiciones de cosas no es un mapa por aquí yo creo que solo llegaba a un cofre probablemente esto sea a otra altura por otra habitación aquí hay más caminos vale a ver si por aquí hay alguna manera de bajar de nivel y volver vacar de nivel a nadie eso pero como a o a y con si, esto tiene mejor pinta esto, aquí ya tiene que estar el punto del guardado desde el que hemos empezado la partida, desde aquí ya podemos ir al boss vale con este solo tengo el ataque a distancia, ¿no? el fraile oscuro estrella vale 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 pues vamos a ver qué tal si nos da con freeman vale, quito dos en lugar de uno pues poniéndome aquí un poco a lo bruto pues me he cargado una sin demasiada historia y a ti si te despistas pues te calomo en nada le queda una hostia ven para acá hombre, ya está qué diferencia, madre mía, qué diferencia hombre tío, es un amigo con una bomba suéltale antes de transformarte bueno, será para que no se asuste primero desactiva la bomba, desprisa, vamos y ya, ¿y cómo va? de la bomba salen un cable rojo y un cable azul cual quieres cortar el rojo cable rojo cortado explota la bomba con lo que me ha costado matar bueno, no me ha costado mucho esta vez, pero imagínate que me que lo mato con Will después de 500 intentos me ha costado un huevo, te equivocas de cable y explota la bomba ha sido eliminada o desactivada salvado Lily habla desde su bolsillo perdona Will, ya no podía hacer nada me quedé paralizada de miedo no podía moverme ni articular sonido hasta ahora pensaba que era fuerte pero es en una crisis perdona por quedarme en tu bolsillo tanto tiempo no le digas a nadie que Will va disfrazado y eso Erika, ¿quién se lo dice? no sé a la niña o sea, a la que tengo en el bolsillo, no sé vale, pero pero no te puedo desatar yo que sé ostia, que gol le ponía yo a Neil Will, estás bien Will no veo a Lily, le ha pasado algo estoy aquí Siendo te preocupado, Will me protegía bueno la otra se ha dado la vuelta con la hecho de que la protegía bueno Will parece haber crecido mucho no importa pensemos en cómo salir de Mu me parece bien escuchemos algo de alguien llamado Rama Will les habló de Mu y de la gente que había venido a través del túnel submarino qué historia tan triste separados de aquellos con quienes vivían otros yaciendo debajo del agua si avanzamos por el túnel quizás podamos llegar a tierra firme buena idea vámonos de aquí túnel de la playa ya han pasado cinco días desde que entramos en el túnel el escenario siempre igual es difícil saber cuánto llevamos aquí hoy descansaremos aquí estoy tan cansado y he debido andar 500 kilómetros eso es una locura tienen que andar tanto basta desde que empezó este viaje solo os quejáis cans tiene razón cara creo que todos nos sentimos igual vamos a comer tengo hambre eh no mires vale me pregunto cómo de largo será este túnel hace miles de años la gente anduvo a través de este túnel no sé por qué pero pienso que el pa... pero pienso en el pasado pero si pienso en el pasado me siento muy pequeño la gente se extraña me temo que cuanto más tiempo pasemos en este túnel más fácil será olvidar que hacemos aquí quizá todos los antiguos tenían esa forma quiero un filete y una ensalada mi piel se ha secado de comer comida rara y eso rima y todo estas setas crecen por todas partes es nuestra única comida ayer setas asadas antes de ayer setas hervidas antes de eso crudas terriblemente sosas no podemos pedir mucho lo haré para vivir tenemos que comer no vale oh no Will encontró más setas es mejor que morirse de hambre bueno vamos a comer ay no sé qué ha dicho ya ese mensaje octavo día en el túnel octavo día en el túnel incapaz de dormir me puse a observar un río subterráneo no puedes dormir no estoy buscando más setas es una broma Will has cambiado durante este viaje por alguna razón has crecido ni yo mismo lo entiendo pero puedo usar un extraño poder y mi cuerpo se ha transformado en el de un guerrero parece que el cambio empezó a producirse cuando mi padre marchó a la torre de Babel estoy empezando a entender ese poder ¿por qué te uniste a esta expedición? al principio lo hice solo por diversión ahora es un secreto mañana nos toca caminar otra vez todo el día durmamos un poco lo del secreto es que estás enamora de mí ¿no? me imagino o de Lance no estoy seguro de eso hace dos semanas que entramos en el túnel y aún no se ve el final anoche cuando dormía escuché un ruido extraño arriba a Kara le preocupa mucho ese ruido estoy demasiado cansada para hacer algo Lance es una muchacha también esperalo otra vez que es ese ruido a lo mejor es Riverson oh no tenemos que correr 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 a donde silencio todo el mundo este sonido que vibra es código morse una forma que tienen los barcos de comunicarse la duración del sonido indica las letras a ver si puedo descifrarlo espera este es Seth ¿Sed? shhh callaros Neil continúa fui tragado por Riverson cuando desperté cuando desperté mi cuerpo mi cuerpo se había convertido en Riverson Riverson es una criatura que vive en el océano no sé si es un ser humano o no dijo dijo que la luz de un cometa había afectado a la evolución madre mía nos va a contar su vida en Morse yo quería continuar el viaje contigo pero no con este cuerpo debe resolver el acertijo del cometa y de las ruinas ahora no oigo nada Seth tengo miedo este tío ha debido estudiar el código Morse Seth también lo hizo bien pero Seth no tenía forma humana no Eric no saques conclusiones solo los humanos creen que la forma humana es la mejor bueno ánimo vamos por fin hemos llegado hemos pasado en el túnel casi un mes mira una señal qué tribu ángel viajeros utilizar este cuarto ángeles viviendo en un lugar como este dicen que los ángeles no les gusta ver gente primero descansemos en esa habitación Will vamos qué Will ven conmigo por qué sonríes de esa forma yo sola explorar este lugar no intentéis seguirme por qué estás de tan mal humor quizá esté cansada déjala estar por ahora a ver acabáis de salir a la superficie primero que hacéis es meteros otra vez a techo cubierto yo dormía ahí al aire libre esa noche vamos a hablar con la muchacha a ver qué demonios le pasa mmm y esto qué es al pueblo ángel este es el pueblo ángel si permanecemos mucho tiempo al sol moriremos toma ya se parecen a mí dicen que somos la forma en la que se convierten los humanos ángeles con forma de humano no sé muy bien qué quería decir poco prehistóricos no sé cuándo empezaremos a vivir aquí pero cuando miro el mar me duele el corazón cuando empezamos vale no tenemos emociones desde el día que nací ni me he reído ni he llorado solo sobrevivo ves igual que yo este sitio me representa ay espera primero que yo me hacía había más que no hay vale este es el pueblo ángel si permanece vale pues todo esto es repetido una vez una humana llamada cara vino aquí instar a la voz su belleza después ella se fue al estudio de él te enseñaré el camino al estudio recuérdalo ve con el viento si miras hacia donde se inclina la llama de la antorcha lo entenderás calle oscura abajo por donde sopla el viento por donde puedes oír la cascada después busca el lugar donde el sonido de la cascada es más fuerte el estudio de istar está enfrente cuidado me lo voy a apuntar o sea ya no me acuerdo viento viento a ver viento calle oscura abajo por donde sopla el viento oír la cascada y donde es más fuerte pues ahí vale pues nada no sé qué antorcha pero bueno esta antorcha soy gemel joyero controlo los siete mares darte joyas 11 joyas vale tu fuerza aumentado guay a ver el inventario es que no es una tienda realmente vale hemos conseguido fuerza de vida o sea mi vida aumentado en realidad eh porque hemos conseguido 10 y con dos más consigo fuerza de verdad luego poder psíquico que eso es algo que ni siquiera estoy seguro de que me estén dando ahora luego poder oscuro y luego mis secretos que sería conseguir todas no sé muy bien qué significa no sé si la si se me habrá olvidado alguna ya vale mujer tocando un arpa la música es la mejor medicina para el alma la canción apropiada cura toda enfermedad me salta una puerta de todas maneras espera se ha señalado andando contra una estatua muy bien este es el pueblo ángel si permanecemos joder qué pesados aquí a la gente le encanta bailar bailo para recordar cómo se siente siendo un ser humano pero vale cuadros esa pintura de la pared la pintó Ishtar pero la modelo de la pintura se perdió no tenemos expresión pero Ishtar nos pintó con caras rebosantes de bondad humana después de eso vino mucha gente que quería ser pintada yo solía bailar con la persona de ese cuadro con esos de ahí ni puedo ¿no? vale madre mía soy escultor pretendo hacer mil estatuas a lo largo de mi vida a ver es que no sé ni en qué orden hacer las salas porque encima no tiene nombre esto ojo pues mira lo dejamos aquí perfecto seguimos nuestro viaje justo para que empiecen todas las partidas igual en la sala esta pues ya el próximo día seguimos un poco nos vemos el próximo día en main de gameplays hasta pronto sobre todo toma ya salto desde el masturbado lais puso la vara sueño sobre la causa de la chica ooooh para esto servía Papi, ¿dónde estás?